Hola, bienvenidos a todos. Este es un nuevo tutorial de herramientas para la producción y composición y hoy vamos a estar viendo una herramienta muy útil que es cómo transformar una grabación de audio a información MIDI. ¿Qué significa esto? Que si nosotros grabamos una melodía con nuestra voz o con la guitarra y eso se transforma obviamente en información de audio, podemos traducirla con todos sus componentes de ritmo y de altura a información MIDI de una forma muy simple y muy directa en Logic. Antes que nada les recuerdo que pueden suscribirse al canal porque tenemos material nuevo todas las semanas así que para que estén al tanto de todas las nuevas herramientas que vamos subiendo y estar siempre enterados de los nuevos vídeos. Lo primero que vamos a hacer es simplemente grabar con mi voz una pista de audio para que ustedes puedan ver lo simple que es este proceso. Voy a poner acá grabar, aprieto la R y voy a grabar una pequeña melodía Una pequeña melodía de los Beatles. Entonces para que vean muy simple esto se grabó en formato de audio como pueden ver acá y yo lo que necesito es traducirlo a un formato MIDI. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno esto es diferente del proceso de sampleo no es lo mismo. Acá les dejo un vídeo que es el de cómo se realizan las pistas de sampleo o sea los sampler tracks y si ven este vídeo y ven el otro vídeo se van a dar cuenta de la diferencia y van a poder diferenciar en qué momento usar uno y otro. Lo que vamos a utilizar en este caso es la herramienta de flex pitch que bueno acá también les dejo otro vídeo que en el cual se aprende a usar en profundidad de esa herramienta pero esto es muy directo y muy fácil cuando apretan dos veces acá en la región de audio podemos ver que podemos editarla de forma fácil seleccionar lo que queremos moverlo entonces una vez que activamos el flex nos va a preguntar le decimos que sí automáticamente se va a activar el flex de lo que es rítmico pero tenemos otra posibilidad que es la de flex pitch que ya lo vimos en ese vídeo que les mostré ahí y en este caso acá vamos a ver que el flex automáticamente registra y hace un mapa melódico de alturas y de ritmo de lo que nosotros cantamos una vez que ya tienen esto analizado de esta forma lo que les recomiendo es que seleccionen todo y le hagan un pequeño pitch correction para que quede más acorde con lo que ustedes realmente querían cantar por si tuvieron alguna desafinación etcétera y lo reproduzcan para ver que es realmente lo que el resultado auditivo que necesitan bueno no es la mejor pista de voz de la historia pero va a funcionar supónganse que ahora yo quiero traducir esto en mí y para dar esta melodía que tiene letra y todo pero no importa para dar esta misma melodía a unas cuerdas verdad esto yo tendría que grabarlo a mano en el controlador en ese caso puedo recurrir a esto que es en edit dentro de este mismo editor hacemos create mi track from flex pitch data esto significa que tomando la data que analizó el flex pitch va a generar una región midi con esta misma información de ritmo y de melodía entonces le hacemos create y como ven se generó automáticamente una región con nuestra información de ritmo y de alturas entonces inclusive reconoce cuáles son las notas más fuertes y cuáles son las más débiles vamos a subir un poco todas para que se escuchen bien acá tengo cargadas unas cuerdas que la van a reproducir así que vamos a escuchar cómo suena solo bueno como vemos modificó un poco la melodía porque evidentemente o yo tuve algún tipo de desafinación pequeña o el flex pitch interpretó de una forma no del todo correspondiente pero ahora tenemos simplemente información mí entonces podemos cambiarlo como querramos esto debería ir un poco más abajo esto tal vez debería ir un poco más arriba y ahí tengo una pequeña melodía que puedo ir modificando y alterando a voluntad inclusive puedo subir de octava puedo armonizar o puedo octavar puedo incluirla dentro de mi grabación de voz también y puedo hacer y repetir este método con cualquier cosa que yo necesite grabar supónganse que tienen una pista de guitarras larga y que no tienen ganas de ponerse a sacar todo el arreglo de guitarra y traspasarlo después a midi en el caso de que lo necesiten bueno pueden hacer este proceso nuevamente y generar la melodía midi a partir de una información de audio creo que esto es una función que les va a venir muy bien a muchos y la verdad que ahorra mucho trabajo también en muchos casos aunque más no sea para ganar un poco de tiempo y traducir el audio a midi que muchas veces es una función que puede venir muy bien bueno este fue el pequeño tip el pequeño truco digamos para convertir formato de audio en formato midi recuerden que también tienen la posibilidad de hacer sampleo y de hacer otro tipo de cosas que tienen otras funcionalidades pero bueno cada función tiene su uso para cada momento les recuerdo también que continuamos con las clases de producción tanto presenciales como por skype pueden escribirme y preguntarme son para músicos y creadores musicales de todos los estilos y experiencias musicales para los que quieran que su música suene realmente bien y con un sonido profesional y adquirir nuevas herramientas y conocimientos y también coacharse con su propio material pueden escribirme y consultar así que si les gustó compartan lo comenten pregunten no hay problema y nos estamos viendo la próxima para más vídeos y más música un saludo